Y nos vamos a las calles de la Ciudad de México con Jorge González, que nos tiene información importante. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Pamela, Poncho, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Muy buenos días en la cámara, mi compañero Armando Cedillo, aquí en el Zócalo Capitalino, transmitiendo en vivo una manifestación, bueno, en sí son dos manifestaciones. Alumnos de diferentes escuelas de varios estados del país, pues, vinieron aquí a la capital a manifestarse. Por una parte, pues, son alumnas de una normal rural de Puebla, se llama Carmen Cerdán, que están exigiendo la destitución de los directivos. Aquí hay algunas situaciones porque dicen que quieren privatizar esta normal rural y que, bueno, pues, ellos no tienen dinero para pagar colegiaturas. Por otra parte, los alumnos de Chapingo, pues, también tienen algunas becas. Desde hace, pues, algunos años son cerca de 10 mil alumnos que tienen becas de diferente precio. Que van desde el pago de alimentos, mil cien pesos y dos mil doscientos pesos. Y estas becas, pues, no se las han aumentado y todo aumenta. Y ellos no pueden hacerse estas investigaciones en, pues, los diferentes planteles. Uno de ellos está en Texcoco, que es la principal sede en Durango. Y Yucatán están las otras dos sedes. Y, bueno, pues, vienen precisamente a pedir todo esto aquí al gobierno federal, aquí a Palacio Nacional. La circulación, pues, no se ve afectada porque, bueno, pues, ya está toda la logística para el grito del 16 de septiembre aquí en el Zócalo Capital y no. Pero, bueno, pues, no está por demás manejar con mucho cuidado en todo este perímetro. Por lo pronto, Pamela, la información que tenemos. Gracias, Jorge. Buen día. Buen día. Buen día.